Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store En el video del día de hoy vengo a enseñarles como hacerle el cambio del stick a una Playstation Vita Así que comencemos Lo primero que tenemos que hacer es remover estos 4 tornillos que se encuentran en la parte de atrás de la Playstation Vita Luego de ello vamos a levantar la ranura en donde ingresamos nuestros videojuegos y quitaremos ese tornillo también Paso siguiente, en la parte inferior vamos a quitar estos 2 tornillos que se encuentran cerca del cargador Con una herramienta plástica vamos a introducirla lentamente en la consola de la manera en la que se está enseñando en el video Hasta poderla liberar con mucha calma y paciencia para no irla a dañar Ya habiendo hecho la apertura correcta vamos a desprenderla cuidadosamente porque la pantalla trasera está conectada Y tiene un pequeño cable así que no queremos tirar muy fuerte de esta para no irlo a dañar Como se pueden dar cuenta es un pequeño cable flex de color naranja el cual se encuentra situado en la parte de abajo Vamos a desconectarlo con muchísimo cuidado para nuevamente no dañarlo Habiéndolo quitado removeremos nuestra pantalla trasera Desconectaremos este cable flex que se encuentra debajo de la batería Para ello lo único que tenemos que hacer es levantar un poco la batería de la manera que se los enseñé en el video y podremos quitarlo Luego de ello vamos a quitar estos 2 tornillos que se encuentran ahí en el módulo de los botones de la Playstation Vita Para quitar la batería tan solo tenemos que levantarla un poco y con una herramienta plástica hacerle un poco de presión hacia arriba y esta saldrá fácilmente Vamos a desconectar este conjunto de flex Primero vamos a quitar este naranja levantando un poco su pestaña y haciéndole un poco de fuerza Paso siguiente quitaremos el que está más abajo haciendo el mismo proceso y este que se encuentra en la parte de arriba Todos solamente levantamos pestañas y tiramos con muy poca fuerza cada flex No queremos llegarlos a dañar Habiéndolos quitado vamos a hacerle un poco de presión al módulo de los botones con una herramienta plástica nuevamente hacia arriba Para que esta salga fácilmente y podremos descubrir el stick Quitaremos el tornillo que ajusta nuestro stick de la Playstation Vita Y paso siguiente podremos remover el stick sin mucha fuerza Solamente tendremos que levantarlo y este saldrá sin ningún problema Vamos a hacer el cambio con el repuesto indicado Lo único que tenemos que hacer es ajustar nuevamente el stick de la Playstation Vita Y paso siguiente vamos a ponerle su correspondiente tornillo para que este quede fijo nuevamente Instalaremos el módulo Para ello lo único que tenemos que hacer es ponerlo de manera correcta Y luego vamos a instalarle los dos tornillos que fueron removidos para que este quede nuevamente en su posición original Habiéndole puesto los tornillos vamos a conectar cada uno de los cables flex Pueden apoyarse con una herramienta como la que se está viendo en el video Siempre y cuando tengan muchísimo cuidado de no ir a llegar a rayar la placa del módulo de los botones Cuando estos ingresen de manera correcta los flex lo único que tenemos que hacer es bajar cada uno de los seguros Para que estos queden nuevamente ajustados en su lugar indicado Vamos a verificar que todos los flex estén conectados de manera correcta para no ir a tener problemas más adelante Ajustaremos la batería de la Playstation Vita y obviamente no olvidaremos conectarla Luego de ello vamos a instalar la pantalla trasera Lo único que tenemos que hacer es conectar su flex de la parte inferior Y paso siguiente vamos a cerrar con muchísimo cuidado nuestra Playstation Vita hasta que estacase de forma correcta Habiendo cazado de forma correcta vamos a poner primero los dos tornillos que se encuentran en la parte inferior Y vamos a poner también el tornillo que se encuentra dentro de la ranura de los videojuegos Pondremos los cuatro tornillos que se encuentran en la parte trasera para poder ajustar nuestra Playstation Vita nuevamente Habiendo hecho este proceso vamos entonces a proceder a hacer el inicio de la consola Como fue removida la batería esta va a estar de fábrica Así que tenemos que hacer nuevamente la configuración inicial No te preocupes no se va a borrar ningún programa Ni vas a perder algún juego que tengas instalado Solamente tienes que hacer la configuración de inicio Y esta quedará como nueva Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del video Si estás interesado en realizar este proceso de mantenimiento O algún otro con nosotros directamente Puedes encontrar la información ahí abajo en el link de la descripción Recuerda si este contenido te gusta Apóyanos dejándonos ese me gusta Y suscribiéndote a nuestro canal Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en una próxima ocasión Hasta luego Videojugadores Gracias Yes Yes ¡Gracias!